En medio del bullicio de Marble Arch se yergue imperturbable la enorme cabeza de caballo forjada en bronce. Casi todos los londinenses la conocen, pese a que lleva pocos años aquí. Los caballos son la inspiración del artista Nick Fidian Green. Estos animales lo acompañaron a lo largo de su vida. Creo que mi contemplación y mis pensamientos al observar al animal se proyectan en él. Y supongo que por ello trato de no decir simplemente, esto es un caballo. Más bien intento decir, esto es un caballo y además tiene un alma. Una y otra vez compara su pieza en yeso con el modelo. En su estudio, a unos minutos de su casa en las afueras de Londres, afina los últimos detalles. El artista plasma en su escultura un momento tranquilo en la vida de un caballo. Un instante con un gran valor simbólico. Este trabajo está inspirado en la idea de que un caballo nunca se inclinaría para beber agua si tuviese miedo. Aquí está en un estado de completa invulnerabilidad, creo. Sintiéndose seguro. El artista casi siempre llega a su estudio a las cinco de la mañana, cuando el día comienza y está solo. Dice que es cuando sus sentidos están más despiertos. Inspirado en las esculturas clásicas de la antigua Grecia, orienta su trabajo desde hace 20 años al mundo equino. Y siempre aprende o descubre algo nuevo. ¿Se inclina demasiado hacia adelante o se inclina demasiado hacia atrás? Es algo crítico. Dos centímetros y medio aquí abajo pueden ser 15 centímetros arriba. Hay que mantener el equilibrio y corregir la forma una y otra vez. Remodelar y tallar de nuevo. Es como si todas estas cosas no tuvieran solución. Quizá es una obsesión, pero se trata de encontrar la forma perfecta. Las piezas de Nick Fidian Green se encuentran en muchas colecciones de arte de todo el mundo. Y el transporte siempre representa un gran desafío. Igual si las esculturas permanecen en Inglaterra o viajan a Italia, Australia o a Hong Kong. Nick Fidian Green también toma como modelo caballos de tiempos muy remotos. En las imágenes que me vienen a la cabeza, el caballo no lleva un jinete a cuestas. Quizá porque el hombre no tenía entonces la capacidad de montar un caballo y controlarlo. El caballo fue el animal que empezó a viajar por el mundo y a descubrirlo. Más tarde lo hizo junto con el hombre. El caballo es el animal que cambió el destino de la humanidad. Los caballos acompañan a Nick Fidian Green desde la niñez. Los necesita para vivir y a través de sus esculturas los eterniza. La monumental escultura en la colina delante de su casa es un monumento y un compromiso. La彩 Gracias.